hola que tal estamos en el parque de la jefferson vamos a dar una vuelta aquí al parquecito que se llama la jefferson con todos los niños que están aquí vamos con la valeria verdad como te llamas valeria andale como te llamas jesús un tema su ándale donde vamos valeria como estamos yendo a subir a donde hayan aquel ellos colombios andale machín dinapos vamos pues